sin cabeza si el presidente no cambia de rumbo el país entrará en una grave crisis económica columna de luis felipe nao para el tiempo como lo señaló enrique santos las tardanzas y ausencias de petro no tienen explicación lo cual está afectando el desempeño de su gobierno la culpa no es de los ministros es de la cabeza gubernamental que no les exige resultados y con su ejemplo muestra una forma de gobernar que brilla por su ineficiencia hoy no tenemos un plan contra cíclico que reviva una economía moribunda saber liberar equipos no estaría fácil y una mala gestión supone graves consecuencias en un momento en que la economía está estancada con un crecimiento inflacionario el presidente dejó plantados a los empresarios del país que querían conocer en qué consistía el acuerdo nacional y con un mensaje de aliento y sin polarización entre todos jugársela por colombia como lo señaló en su discurso bruce baxter la economía colombiana está entrando en una de las etapas más complejas de los últimos tiempos el banco de la república ha anunciado que habrá un crecimiento aproximado del 0,9% en el tercer trimestre y el 0,4% en el cuarto con una tendencia similar para 2024 lo cual para los economistas técnicamente significa que colombia va a entrar en recesión en los próximos meses la situación es tan grave que josé antonio campo quien hasta hace sólo unos meses fue el ministro de hacienda de petro manifestó claramente que la economía está en franco estancamiento y es urgente que el gobierno adopte una política de reactivación otro tema que el ex ministro destaca en la disminución de las exportaciones de bienes las cuales se redujeron en casi el 11% entre los primeros cinco meses de 2022 y el mismo periodo de 2023 mientras que en 2022 el crecimiento económico sería el 7,5% los indicadores señalan que el crecimiento de 2023 será mínimo y en 2024 probablemente no haya semejante paradoja se debe a diversos factores como los siguientes primero una reforma tributaria que aumentó excesivamente los impuestos a la producción y desincentivó la inversión segundo una inflación disparada y mal manejada que encareció la generación de nuevos proyectos tercero la baja ejecución pública al punto de que el presidente amenazó con sacar a la mitad de su gabinete por no dar ejecución al presupuesto quienes a su vez en lugar de adoptar medidas urgentes pidieron la renuncia de sus viceministros generando más caos y cuarto la inestabilidad política de un presidente ausente y con frecuentes cambios de gabinete según el DANE los sectores más afectados por la crisis son los de comercio las actividades financieras la industria y la construcción que vienen decreciendo progresivamente en colombia más del 80% del pib depende del sector privado comercio 17% industria 12% vivienda 9% sector minero energético 11% banca 5% telecomunicaciones 3% y otras áreas privadas 8% sin sector privado no hay empleo impuestos por ello lo más perjudicados serán los sectores con menos ingresos que sufrirán la destrucción del empleo y el aumento de la pobreza la historia demuestra que la recesión tiene terribles efectos sociales la famosa crisis del 29 en eeuu generó una contracción del 18% y la crisis después de la primera y la segunda guerra mundial generaron contracciones del 15% mientras que la pandemia causó una reducción del pib mundial del 6% si las cifras se mantienen y la inversión extranjera siga cayendo en dos años podríamos tener caídas similares a las de la época de la pandemia lo cual sería devastador y no tendría antecedentes en la historia reciente de colombia el gobierno tiene parada la economía el sector público está totalmente estancado mientras que la inflación la inestabilidad y el alza de los impuestos no incentivan la generación de nuevos proyectos privados ojalá el presidente reflexione y empiece a trabajar porque si no cambia rumbo el país entrará en una grave crisis económica